Terapia de combinación especializada para el cabello Kit de tratamientos capilares profesionales, concentrados y busters que permiten una transformación inmediata de la fibra capilar gracias a los mejores activos cosméticos seleccionados cuidadosamente para su rápida y efectiva acción dando como resultado una transformación sin precedentes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Es milagro y bien He estado viajando y compré unos productos en la televisión que miran fatal, fue mi peor error Recuerda que ningún producto de la televisión te puede dar el asesoramiento y te puede aconsejar realmente lo que necesita tu cabello ¿Qué me aconsejas? No te preocupes, mira Angie, en este momento estoy manejando lo último en tecnología esto es una terapia de combinación especializada que va diseñada para cada problema capilar, para cada anomalía capilar ¡Sumbre! Sí, es súper espectacular Entonces, vamos a mirar como tienes tu cabello maltratado, seco en este momento te recomendaría el concentrado de reconstrucción capilar y para... Mira, mira, tienes el cabello sin brillo entonces vamos a darle brillo con nuestro booster de brillo esto va a hacer que va a recuperar la fuerza, la resistencia se va a hacer más brillante y más manejable tu cabello ¿De acuerdo al producto? ¿Puedo cepillar? Sí, claro, no hay ningún problema Vamos si me acompañas y empezamos a hacer té de champú ¿Una vez? ¿Usted? Entonces, vamos Paso a paso Paso número 1 De acuerdo al diagnóstico del estilista profesional se recomienda la combinación más adecuada en la condición y necesidad del cabello Paso número 2 Realizar champú especializado de Marcel Franz según el diagnóstico profesional Paso número 3 Retirar el exceso de humedad Paso número 4 Una vez identificadas las necesidades primarias y secundarias del cabello el estilista creará una combinación de concentrado y bóster Paso número 5 Aplicar la terapia de combinación especializada correspondiente según el diagnóstico profesional y dejar actuar por 20 minutos Paso número 6 Enjuagar con abundante agua Paso número 7 Cepillar el cabello Recomendaciones 25 posibles combinaciones de concentrados y bósters para mezclar y aplicar de acuerdo al diagnóstico del estilista profesional Marcel Franz quien recomendará la combinación más adecuada a la condición específica y personalizada de cada cabello Bueno Angie, ¿qué tal te pareció la terapia de combinación? Me encantó, está súper suavecito y me fascinó Así que cambio el cabello, 100% cambio el cabello Dale, me voy a bajar Dime, ¿qué me recomiendas? ¿Has dado una vez, Carmelo? Bueno, listo Te voy a recomendar el shampoo de reparación Para que te lo apliques, ¿cada cuánto te vas a lavar el cabello? Digamos, cada dos Perfecto, entonces te lo vas a lavar con este shampoo Y te voy a recomendar un multi dos en uno Que son 12 beneficios en uno solo Aparte, este producto tiene termoprotector Entonces te va a ayudar Puedes salir a la playa, donde salgas Y te va a ocurrir mucho otra vez Dale, me encantó el tratamiento ¿Será que el tratamiento me lo puedo llevar para mi casa? Claro que sí, mira, te lo voy a recomendar En esta presentación Acá va el booster Y va el concentrado Entonces lo que vas a hacer Es mezclar El booster en el concentrado Lo mezclas muy bien Lo agitas muy bien Y tú lo aplicas Ahí va a ir con el dispensador De acuerdo Me alegra mucho que te haya encantado Espero que no puedas encontrar ese error No, 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 no Eso espero Es una juiciosita Y pues estamos hablando ¿Me cuentas cómo te va a ayudar? De acuerdo Muchas gracias Sí